¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y el mundo le desma más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. Estoy como contento hoy yo. Ah, pero eso es una buena información, hoy es viernes. No es fácil estar contento con este video gobierno, pero estoy contento. Yo estoy practicando el calculador y no me da como quiera los resultados. O sea, es que llega un momento en que uno, o sea, es loco, se jode hoy. Pero creo que estoy diciendo medio loco. Yo he visto un testimonio de una persona que entre su realidad, porque la gente cree, yo no sé, a veces en los medios de comunicación y la gente que hablan de tensalta de realidades, digamos, de cifras, pero la realidad que vive el pueblo es distinta. Y decía que la gente se está atrasando con el pago de alquiler porque lo que estaba destinado como presupuesto para el pago de alquiler tiene que hacerlo con el colmado, con las deudas. El problema es que tú como que siempre eres un poco escéptico con las estadísticas que manejan los economistas. Mira lo que pasa. No, pero en este caso hablo de las encuestas. Fíjate en una cosa, a la encuesta. Mira, por ejemplo, una cosa es dar los números reales y hacer la adecuada interpretación, descodificación de los números macroeconómicos. Lo primero es que el presidente de la república dijo que la economía creció un 6.5% y todo el mundo sabe que eso es una falacia. El presidente Fernández explicó que en realidad la economía en su mandato apenas ha crecido un 1.9%. Toda economía que en tres años y ocho meses haya crecido apenas un 1.9% evidentemente que tiene la gente que está cogiendo lucha. Lo que estamos sintiendo todos los dominicanos. Ese tonto alguno, ¿verdad? Que son cercano al gobierno que le está yendo bien. Pero el que no, está cogiendo lucha. El presidente y los números hay dificultad. Hay dificultad. Si es con la cifra de gente que falleció también, gente víctima de los atracos y las cosas. La mortadad, que es el 100% para cada dominicano. El presidente falla, a pesar de que dice dedicarle cuatro horas los lunes. Las cifras incluso contradiciendo los informes oficiales. El Banco Central mintió con 12%, pero al final una publicación bien redactada. No, no, porque... Publicada extrañamente dice cuatro y tanto. No, porque es que la interpretación del Banco Central en su primer informe, en el primer informe yo lo leí. Lo que pasa es que si tú coges el dato, que te conviene, pero el Banco Central habla claramente. La economía en el 2021 creció 12 puntos, pero con rebote. El crecimiento orgánico real es 4.7. El presidente habla de un 90% de producción, pero resulta que entonces gastamos unos 6.000 a 7.000 millones de dólares en importaciones. Que dicho sea de paso, me enteré que un hijo de Hipólito está dominando la importación de pollos. Ah, qué bien. Mira, pues fíjate, hablando de economía, en esta semana los tres candidatos, hablo del presidente Luis Abinader, del candidato por el PLD, Abel Martínez, y el candidato por la Fuerza del Pueblo, Luis Fernández, tuvieron encuentros con el sector empresarial y con medios de comunicación. Vamos a ver el momento en que el presidente Luis Abinader le hace una presentación al sector industrial, en el cual él dice que va a eficientizar el Estado Dominicano con la eliminación de instituciones, que de acuerdo a él ya no sirven para nada, y también mejorando la calidad del gasto y caminando junto a ellos para mejorar la productividad del sector industrial. Veamos. Necesitamos continuar la colaboración entre el sector público y privado para seguir generando sinergias que permiten alcanzar mayores niveles de crecimiento económico, empleo de calidad y, consecuentemente, desarrollo humano para todos los dominicanos. Nuestra aspiración es convertir a la República Dominicana en uno de los países más productivos, más competitivos y más equitativos de la región, y en uno de los más desarrollados también de Latinoamérica para el año 2003. Y para conseguirlo es fundamental el concurso del sector empresarial. Mire, el presidente también habló del sector industrial. Yo cuando fui reportero durante 10, 11 años, y a mí me tocó ser reportero del área económica, Entonces yo entrevistaba a todo el telario económico, a los empresarios, a los inversionistas internacionales, a todos. Y cuando yo le preguntaba cuáles son los problemas, los principales desafíos que tiene la República Dominicana para dar un salto de avance, para pasar a otro estadio de desarrollo, ellos todos concluían con tres condiciones. Falta de financiamiento, falta de educación y el sector eléctrico. Si usted busca, se va a dar cuenta de que el financiamiento para el sector productivo no existe. Si usted busca el sector eléctrico, en este gobierno ha desmejorado, no ha mejorado como dijo el presidente, ha desmejorado. Muy simple. A mí me aumentaron la tarifa eléctrica, me la triplicaron. Pero me están dando apagones. Y eso le está pasando a todo el mundo. Al que vive en un apartamento, al que vive en una casita, pero también al sector industrial, el sector empresarial. Le están dando apagones y le han triplicado la tarifa. Pero entonces, si usted me dice que eso es producto del pacto eléctrico y que el sistema eléctrico está mejorando, pero no es así. Las pérdidas se incrementaron de un 29% que estaban en el 2019, ahora a un 42%. Entonces, el sistema eléctrico ha desmejorado. Ineficiencia. Y así no es verdad que vamos a mejorar. En consecuencia, yo creo muy poco en... No sé si es el deseo real o si es que sencillamente es un equipo de incapaces, de ineficientes que hay en el gobierno, que todo lo que ha tocado ha echado para atrás. Ha colapsado. Esa es la verdad. Busquen cada sector y cada servicio para que vean qué es lo que ha pasado. Bueno, realmente con el tema eléctrico, aquí porque no ha habido una posición resistente, porque las pérdidas económicas llegaron a un 40% del servicio y de nadie que tenga un negocio. Cualquier empresa, por pequeña que sea, que de 100 pesos invierta, pierda 40. No lo puede ir viendo. Y eso entre los promedios. Porque evidentemente este gobierno, que de hecho en la oposición el PRM se había negado a firmar el pacto, su mayor compromiso fue para la revisión que terminó firmándolo, era que iba a hacer una revisión de la nómina. Y resulta que entonces la nómina de lo que tiene que ver con energía se ha aumentado. De 5.000 a 8.000 empleados. Habían 5.000. Según ellos... Pero lleguemos a un grado de la incompetencia. Un hombre con tantos títulos como el ministro de Energía es una vergüenza que incluso las servidoras privadas de energía no le ha fallado el tema de la compra del carbón. Pero resulta que para Punta Catalina, que fue tan vilipendiada por esa posición y por el mismo gestor, el presidente tuvo que llamar al expresidente de Colombia. Iván Duque. Iván Duque, para que le supliera el carbón. Que es como decir que una vecina tenga que llamar a otra para que le dé para ponerle... Que sabe que tiene la fecha específica. No hizo la licitación a tiempo. De 70 dólares que pagábamos, oiganme bien, 70, por cada tonelada hubo que pagar alrededor de 400. Todo ese dinero se perdió y no hemos visto que ninguna de esas presiones de la transparencia, participación ciudadana, de los famosos periodistas reclamen. ¿Cuánto significa eso en pesos dominicanos para todos los dominicanos? Bueno. Porque lo estamos perdiendo. Y entonces al fin de cuentas... No, esa pérdida representó, este año que acaba de finalizar, casi 2.000 millones de dólares. Y usted... De la pérdida de subsidios... Y usted que sabe de número, multiplique eso por 58 para no llegar a 60. Es muy lejos. No, no, es que en realidad es a 60 que está. Es a 60. Porque la gente... Un detalle que la gente va a buscar, cualquier empresario va a buscar dinero. En el periódico de 58, pero en realidad es 60 y pico. Y va a cualquier servicio en la banca limitada. Tienen que irse al servicio informal. A la banca informal y ahí te dan en la madre. Entonces, para toda la gente que tiene muchachos en la escuela, pongan a sus hijos a multiplicar 2.000 dólares por 60. Y entonces usted verá cuánto ha tenido que invertir para quemarlo. Y para convertir eso en deuda de la República, de sus hijos, sus nietos y todos nosotros. Bueno, pues, Abel Martínez estuvo en el grupo Corripio en esta semana y dijo que hay necesariamente que hacer un pacto fiscal. Pero que ese pacto fiscal no se puede hacer con el dispendio que tiene este gobierno. Hay que mejorar la calidad del gasto, eficientizar la finanza pública y entonces sí, el gobierno tendrá moral para exigirle a la población un sacrificio como es un pacto fiscal. Vamos a ver las declaraciones. No hay que hablar de una reforma fiscal. Hay que hablar de que el gobierno debe dejar el dispendio que tiene actualmente. Y podemos ponerte algunos ejemplos. 10.000 millones al año en publicidad. Nunca en la historia. Con esos 10.000 millones, si tú lo bajaras a la mitad, y la mitad es mucho, tú podrías construir varios hospitales o construir en un proceso de cuatro años el puerto de Manzanillo o la carretera de Lámbar que te conecta a Puerto Plata con Santiago. Y eso son medidas que ayudan a crecer nuestra economía y a conectar las ciudades. Tenemos que hablar de 800 asesores actualmente en el gobierno. 800 asesores hasta de mantenimiento en los ministerios de educación, ministerio de juventud. Entonces, esos se van ahí mil millones más. Y qué no hablar de lo que ha retrocedido el sector eléctrico. Que de pérdidas que antes estaban en 400 millones de dólares, ha sobrepasado ahora mil millones de dólares. Entonces, tenemos que hablar de eficientizar el Estado antes de más carga para la población. Creo además... Bueno, ahí está. Eficientizar el Estado. Bueno, él es... A ver, dice que las pérdidas andan por los 1.600 millones de dólares. Él debe de tener el dato más exacto que yo. Yo he oído a otros analistas. Unos hablan de 1.500, otros de 1.600, otros de 1.800, otros de 2.000. Pero todos son muchos. Todos son muchos. Cuando usted piensa que en el 19... Explico para que hablemos de sí, para que vean si el sistema estaba o no mejorando. En el 2014, el déficit era de 1.500 millones de dólares. Para el 2019 estaba en 500 millones de dólares. Entonces, el sistema iba mejorando. Y ahora, se ha vuelto a disparar a 1.500 millones de dólares. Eso quiere decir que entonces hay una administración del sistema eléctrico ineficiente, que no ha hecho las inversiones, que no ha cumplido con nada de lo que se prometió en ese pacto fiscal. Y ahí están las consecuencias. Y estoy de acuerdo con Emil Martínez. Este gobierno ha dado más de 95.000 pensiones solidarias. A sinvergüenza que nunca han dado un golpe. Que lo único que es, su único marito es que son del PRM. Ah, para que yo vote por el PRM, dame 50.000 todos los meses. Ah, sí, qué bonito es así. ¿Te sabe de cuánto estamos hablando? Más de 30.000, más de unos 35.000, 40.000 nuevos empleados. Cuando habló de que la nómina del PRM estaba abultada. De acuerdo al presidente Fernández, formales en estos cuatro años, luego de recuperar los empleos que se perdieron en la pandemia, solo se han creado 8.000 empleos formales. 8.120, algo así. Pero porque ha aperturado, ha dado 30.000 botellas, porque son botellas. De esos 30.000 empleos, 35.000 empleos formales del gobierno, si no hubiesen existido esos 30.000 empleos formales que surgieron del gobierno, de una nómina que según Luis Abinador estaba abultada, entonces ni siquiera se hubiese creado 8.000 empleos formales más, tuviésemos por debajo desde antes de la pandemia. Entonces, dime tú, de qué que estamos hablando. De qué que estamos hablando. Estamos hablando de alrededor de 96.000 millones de pesos. 1.600 millones. Es mucho más. Estamos hablando de una cifra altísima, porque estamos hablando de 1.600 millones de dólares por 60. Bueno, pues también el presidente Leónel Fernández fue el grupo Corripio, y allí también hizo su propuesta de gobierno. Vamos a ver sus conclusiones. Gracias a ustedes por tan gentil invitación a participar en este diálogo, que yo creo que es ilustrativo para la sociedad dominicana, en saber por qué se aspira a una posición pública. Bueno, en este caso, yo siento que el país necesita alguien con experiencia, que lo pueda sacar de la crisis en la que estamos. Es una crisis múltiple, es una crisis económica, si una economía no crece, está en crisis. Es una crisis del empleo, es una crisis moral, hay una decadencia ética en la República Dominicana. Hay temas inconclusos del pasado, como he dicho, que creo que lo podemos enfrentar. Entonces yo, que he recorrido el país múltiples veces, veo la angustia de la gente, veo las necesidades que el pueblo dominicano tiene, veo la desesperación que tiene, y sin embargo yo soy optimista en el sentido de que eso se puede transformar. Una vez lo hicimos, avanzamos, lo logramos. Cuando terminé el tercer periodo de gobierno, 12 años de gobierno, tenía una aprobación de un 74%. Es decir, el pueblo dominicano reconocía que había hecho una gestión que estaba a la altura de sus expectativas. Creo que en este caso, enfrentar esos problemas del hambre, enfrentar los problemas de la pobreza, del desempleo, es un imperativo que tenemos moralmente. Pero yo aspiro a una sociedad dominicana que vaya en avance, la sociedad del conocimiento, brindarle oportunidades a esos jóvenes que vemos en los barrios, que yo decía con la mirada perdida en el horizonte, que no tienen oportunidades, pero que efectivamente se puede proveer con un sistema educativo de calidad. Que promover el deporte, promover la cultura, volver a las orquestas sinfónicas juveniles, las orquestas sinfónicas infantiles, tener un cuerpo docente capacitado. Yo aspiro a una sociedad dominicana culta, a una sociedad dominicana ávida por la lectura, tener bibliotecas escolares como empezamos a tenerla durante nuestro periodo de gobierno, teníamos bibliotecas escolares, volver a tener en las universidades acceso a las bases de datos electrónicas, que no tenemos hoy día. En fin, aspiro a una real y efectiva transformación de la sociedad dominicana, aspiro al bienestar colectivo de la sociedad dominicana, y creo que lo podemos hacer por la experiencia acumulada, y porque creo que tenemos un partido joven, un partido nuevo, donde la gente aspira a hacer una contribución a esa transformación que hoy reclama el pueblo dominicano. Bueno, presidente, agradecerle su participación en este... Bueno, un punto de inflexión, dirían los economistas de moda, ¿verdad? O de vanguardia. Un punto de inflexión, un rompimiento con el modelo actual, que hay que reconocer que la República Dominicana en los últimos 50 años ha sido una economía que ha crecido, que ha avanzado, pero que todavía tiene taras. Y la principal tara es la desigualdad social. Todavía la economía dominicana no ha logrado insertar a una clase pobre para que disfrute del crecimiento económico. ¿Cómo se puede lograr? De acuerdo a los de Fernández, aparte de enfrentar los problemas actuales, estructurales, también un punto de inflexión, que lo va a determinar la educación y la entrada al nuevo modelo, a la cuarta revolución industrial, que es la tecnología, la digitalización, la robótica, y todo lo que implica innovación, basado en investigación, conocimiento y tecnología. Yo creo que precisamente hacia ahí es que nosotros debemos de soñar, hacia ese modelo que nos inserte de manera exitosa en lo que ya es irreversible. Y nosotros aquí en la República Dominicana, la mayoría no lo estamos viendo, porque no tenemos acceso a lo que está pasando en el mundo. Pero hay ya los países del primer mundo. Es pura tecnología. Ya están hablando de robótica y de mecatrónica y de que yo mismo lo sé. Pero que es la realidad. Pero que es la realidad. Y nuestro futuro debe de estar vinculado a eso. Y en lo que hemos visto, bueno, nosotros nada más hablan de resolver los problemas estructurales, pero no hablan de cómo, además de enfrentar eso, entrar en ese nuevo mundo, que es el mundo del futuro. Bueno, indudablemente que aquí ha hecho falta la discusión, ha habido intentos sectoriales con el mundo empresarial. Y pienso que mucha gente le ha prestado atención, pero eso debe reproducirse. Y entonces darle seguimiento a estos planteamientos que evidentemente ha habido una carencia de las ofertas reales para la República. Y evidente hay dos países. Un país es el que nos pintan y que nos trabajan. Con la presentación de 1.500 pesos, un bono para las madres, me dicen que el gobierno está haciendo gastos extraordinarios. ¿Viene ahora? Por ejemplo, el plan social que tú sabes. ¿Viene ahora? No, sí, sí. No, 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 pero lo están haciendo. Lo están haciendo. El otro día me decía un cuadro que para enfrentar a Félix tienen a Alburquerque, tienen a Robertico, con Propé, y tienen también el plan social metido en San Juan. Que por cierto hoy que Félix va a distribuir 100.000 raciones en la provincia. Bueno, el tema es que uno espera que ese modelo arcaico, clientelar y hacer política cambie, ¿verdad? De alguna manera yo siento que en el futuro esta iniciativa de debates y el crecimiento de las redes sociales, la tecnología, el internet, de alguna manera irá impactando para que la gente vea la política de otra manera. Especialmente, la educación será el punto de inflexión que hará que la República Dominicana deje de ser, de tener estos problemas en la forma de cómo se hace política, que evidentemente es una desgracia. Vamos a la pausa. En la vuelta seguimos con más de EN Meridiano. ¡Gracias!